Hola, buenos días, noches, tardes, donde quiera que tú te encuentres en este momento, espero que te encuentres súper bien y a todas esas personitas nuevas que vienen llegando a este canal, tu canal, bienvenido seas, me presento, mi nombre es Sandra y esta vez les traigo el haul de compras para esta navidad 2024 y bueno, corre por ese cafecito para que puedas ver de este videito y sin más nada que decir, comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar con la primera tienda y la favorita de todos, al igual que mía, la tienda Hobby Lobby. En esta tienda ustedes saben que traen belleza, en esta tienda estuve adquiriendo pues estas ceperas que van a ver en este momento, estos van a ser los colores que yo escogí para esta navidad 2024. Este verde intenso me súper encantó este color, aunque les cuento que en la cámara se mira un poquito más claro, pero a la realidad es un poco más oscuro todavía de lo que se puede observar aquí. Y ahorita vamos a observar una de ellas más de cerca, el precio de esta fue de $19.99, está ahora mismo con el 50% de descuento, claro, fueron $10, mitad de precio, ahí está el precio, si pueden observar aquí. Miren, algo como esto, esto es terciopelo o velvet, muy bonita esfera, me súper encantó. El tamaño, voy a decir que este tamaño es un tamaño antes del grande y antes del súper grande, se puede decir, pero sí. Muy, muy buen tamaño, es el que usualmente trae mucho. Me encanta el detallito este del color, es como un color cobre o café, algo así, entre esos dos tonos, pero muy bello. Les cuento que voy a estar llevando este verde, casi nunca he decorado de verde, obviamente las ramas que utilizamos para Navidad tienen verde, pero yo quería como que incluir esferas verdes y todo ese rollo. Aunque también estaré utilizando este otro color que me súper encantó, chicas. Les cuento que estaba este color, este, un color como café, bastante intenso y otro entre este y el color más intenso que sería el de en medio. Estaban esos tres colores, son súper lindos. Aquí hice algo como esto y bueno, ahorita también se los voy a mostrar más de cerca. También es de velvet o de terciopelo. Y bueno, el precio es de $19.99. Bueno, ya saben que todo tiene el 50% de descuento en la tienda Hobby Lobby. Pues me salió en $10 dólares. Me parece que es buena opción tres esferas grandes de estas porque cada esfera te puede salir hasta en $6 dólares. Y bueno, vamos a ver cómo lucen a la realidad porque son muy bellas, son muy bellas. Algo como esto, me súper encantó. Miren, es bello, chicas. Súper bella esta combinación. Y bueno, creo que anexándole este color pues todo va a fluir. También les cuento que aparte de estos dos colores también escogí el rojo, el rojo quemado. Pero les cuento que no he podido encontrar esferas de terciopelo o verde en este tamaño. Bueno, quizás al final del día me decida por el rojo regular o el rojo, saben, típico de la Navidad. Pero si no encuentro, pues no me va a quedar de otras chicas más que optar por ese rojo que todos conocemos. Todavía no pierdo las esperanzas de encontrar el rojo quemado o rojo intenso en velvet. Voy a seguir buscando. Y bueno, chicas, les agradecería mucho que me dejaran saber aquí en los comentarios si alguna de ustedes ha visitado alguna otra tienda de estas. No sé, a home. En a home yo no las vi. Sé que fui muy temprano a estas tiendas a hacer los recorridos para Navidad. Sé que sí. Pero, y todavía les falta traer muchas cositas lindas. Entonces, tal vez en esa búsqueda encuentre esas esferas que tanto ando buscando. Y si no, pues voy a optar por el rojo regular. No sé si lo encuentro en velvet o no. No lo sé todavía. Pero de que quiero el rojo quemado o algo así. Ese es el que deseo para esta Navidad. Pero si no, pues entonces me iré por el rojo regular para incluir el rojo en la combinación que tengo. Y si no, pues me voy a optar por un cafecito que no es tan café, café intenso. Pues esa sería mi última opción. Pero lo malo de esto es que estas esferas ya se están acabando. Me tengo que decidir ya porque si no, pues me quedo sin esferas y es muy difícil encontrar este tipo de esferas. Ya que estas esferas, el año pasado la tienda Target trajo esta tendencia de esferas y volaron. O sea, ya no las encontrabas online, no las encontrabas en ningún lado. Felizmente este año las encontramos en la tienda Hobby Lobby. Hobby Lobby trajo eso muy bueno por eso, Hobby Lobby. Ya que estas esferas pues también ya miro que ya casi no hay. Entonces por eso es que les comentaba esa parte. Pero bueno, vamos a seguir con la tienda Hobby Lobby. Y bueno, para complementar todo esto del velvet y toda esta cosa tan bella. O sea, también yo estuve adquiriendo en esa misma tienda estas ramitas, miren, en color, son como un color beige y esta en rojo intenso. Miren, miren qué bellas están, son súper lindas, chicas. Son como si tuvieran azúcar, se miran, muy bonitas. Estas estaban en $3.99, pero ya saben que estas tienen el 50% de descuento. De estas yo estuve adquiriendo tres en color rojas. Miren, es así como lucen. También estuve adquiriendo estas tres en ese mismo color que les mostré las esferas. ¿Por qué? Porque quiero hacer como una mezcla de texturas, no solamente incluir el velvet. Entonces voy a tratar como de meter cositas así, ya saben, $3.99 con el 52 dólares. Bueno, antes de seguir, aclaración, estas cositas no las compré todas juntas. Estas cositas las fui adquiriendo desde que ya en el verano, ya ven que en el verano empezaron a traer cositas en Hobby Lobby. Porque es la primera tienda que empieza a traer sus decoraciones. Entonces yo pues poco a poco fui comprando esferas, fui comprando, saben, otra cosita, así dos cositas cada semana. Y así es como yo voy juntando mis cositas pues para que yo pueda adquirirlas porque luego todo se acaba en las tiendas. Ustedes ya saben cómo es esto. Pero a veces ya no encontramos lo que queremos y pues de modo. Pero bueno, seguimos con este haul de compras. Y bueno, en esa misma tienda estuve adquiriendo estos dos sets de encerros. Cada uno de ellos cuesta $12.99 con el 50% de descuenta, por supuesto. Yo estuve adquiriendo dos de ellos. También allí mismo estuve adquiriendo estos, de los cuales estuve también adquiriendo el año pasado. Solamente adquirí un set y este año pues adquirí uno más pues para agregar un poco más a mi colección. Estos estaban en $15.99 y ya saben el 50% de descuento. En esa misma tienda estuve adquiriendo estos canelabros que son un arbolito, chicas. Miren, es un arbolito. No sé si se puede apreciar por allí. Y cada uno de estos está en $6.99, mitad de precio de $6.99. $3.50 por cada uno de ellos. Yo estuve adquiriendo un set. Aunque les cuento que son súper bellos a la realidad. Porque estos son como glaseaditos. Y me súper encantaron. Y ahorita les voy a decir por qué me encantaron. Y por qué los estuve adquiriendo. Pero denme un momento más para llegar allí. También en esa misma tienda estuve adquiriendo otro arbolito. Ya saben, el año pasado estuve adquiriendo muchos arbolitos. Pero recuerdo que tenía uno de ellos. Entonces quería tener como que el par. Y esta vez pues no me quedé sin las ganas. Ya que ustedes saben que estos arbolitos vuelan. $12.99 por él. Y ya saben, la mitad de precio de $12.99. Puesto que no me podía faltar un detallito en color rojo. Esta tacita que me súper encantó. Tiene ahí la galletita, el duendecillo. Y también tiene pues los dulcecitos, ¿verdad? Dice Hot Coco. Muy lindo. Bueno, ustedes ya saben para dónde van estas linduritas. Me súper encantan. Aunque sé que tengo otras por ahí guardaditas. Todavía me falta ir a todo lo que tengo, chicas. A mis cajas. A chequear qué más cosas tengo. Por eso lo que están mirando aquí. Es algo así como que estuve comprando por encimita. Porque soy consciente que tengo cosas guardaditas. Pues vamos a sacar toda esa decoración a ver cómo anda esa colección ya. También en esta tienda estuve adquiriendo estas velas en color verde bastante intenso. Pero les cuento que me pareció súper económico. $6.99 el set de cuatro de ellas por $3.50. O sea, súper, súper precio. En esa misma tienda estuve adquiriendo estas cintas que me parecen súper lindas. Miren, estuve adquiriendo en este color. Y en el color rojo quemado que es. Estos están en $5.99. Miren, $5.99. Es así como lucen. Y ya saben, $5.99 mitad de precio. Igual que estuve adquiriendo este otro color que es como un cafecito. Miren, muy bonito. Bueno, quise adquirir estas porque son el mismo color de los arbolitos. Ya van a ver la mezcla que vamos a hacer con todas estas cositas para la decoración. Y ahora sí, chicas, agárrense porque encontré una cosa súper linda. Esto lo encontré al principio cuando empezaban a colocar todo lo de Navidad en Hobby Lobby. Y yo como que, ay, me quería como impartar ahí porque no lo podía creer. Ya que este artículo es súper lindo, chicas. Yo lo había mirado en online en la tienda de Party Bar. Estaban como en 50 y tantos dólares, quiero decir, el set o algo así. No recuerdo, pero eso fue el año pasado. Y también trajeron el de las casitas. Y yo decía, ay, me encantan esos platos. Pues, ¿qué crees? Hobby Lobby los trajo en un precio de $7.99. Si pueden observar ahí. Y estos te van a salir en $4, claro, con taxes. Pero miren qué belleza. Súper lindas la galletita. Yo cuando los vi dije, no, yo me los llevo porque van a volar y ya no hay. En mi tienda local no hay. Yo ya no los he visto, quizás después los vuelvan a traer, no lo sé. Pero así que si tú tienes una tienda cerca, pues corre, corre, porque puede ser que los encuentres, puede ser que no. Si es que tú los estás buscando, por supuesto. Y bueno, yo estuve adquiriendo cuatro de ellos. Aquí solamente les muestro dos, pero fueron cuatro. Pues ya saben, para la decoración del comedor. Y bueno, en esa misma tienda estuve adquiriendo esta belleza de guirnalda, chicas. Es larguita. Larga, larga, larga. Me súper encanta, ya que tiene una caída o una movida, como pueden observar ahí, miren. Muy linda, $47.99. Pero ya saben que tiene el 50% descuento. Y aunque les cuento que yo tenía un descuentito por ahí, y pues también me lo aplicaron. Así que a mí me fue súper bien. Ya que estuve por la tienda de Walmart y estaba mirando otras coronas, como la colección de My Texas House. Y miré que estaban en $50 sin descuento. Entonces dije, no, pues Hobby Lobby las tiene mejor. También el material es muy similar. No voy a decir que es el mismo, pero es muy similar en lo que, en cuanto al material. Entonces, sí, o sea, $50 a $20 y tantos dólares. Y bueno, a mí me fue mejor. Tú le puedes colocar lo que tú quieras. Ese es el gusto, pues, de cada quien. Ahora paso a la tienda Walmart. En la tienda Walmart estuve adquiriendo esta belleza. Miren, miren qué belleza. El Santa, en esos colores que, pues, quiero estar implementando. Este Santa es súper lindo, ya que tiene sus colores, el rojo, el verde, en el fondo del cuadro. Me súper encantó, chicas, miren. Ya saben que en la tienda Walmart estos no tienen descuentos. $16.99 por este. Y bueno, eso fue lo único que yo adquirí en la tienda Walmart, porque era lo que más me interesaba. Y bueno, también estuve por la tienda Hunglets. Y en la tienda Hunglets encontré esta belleza. Miren lo que encontré, chicas. ¿A poco no es bello? Miren qué belleza. Estos platitos en color verde. Es el verde de las ceferas, el verde de las velas. Miren, algo así. Estos platitos están en $4.99. Me súper encantaron. Y bueno, ustedes ya saben que la tienda Hunglets, ellos cuando traen sus decoraciones, sus decoraciones duran muy poco. Ya saben que ahí es la locura. Si tú miras algo y vuelves otra vez, tal vez ya no lo encuentres. Porque es así como que lo miras y llévame al punto, porque si no, no lo vuelves a ver. Entonces dije, ya me ha pasado otras veces. Y luego me suele suceder que digo, después regreso y en lo que después regreso pasa una o dos semanas. Y cuando ya voy, ya no hay nada, ya está todo rebuscado, ya nada me gusta. Y digo yo, ay, si hubiera agarrado aquellos platos que me gustaron. Y entonces esta vez dije, ¿sabes qué, Sandra? No, olvídate de ese, de esa parte. Ya no vamos a hacer eso, porque si no, después sales pagando el doble de lo que no quisiste pagar al principio. Entonces, yo opté por estos también. Y ya saben, me súper encantaron. Si a ti te gustaron y andas buscando algo como esto, ya sabes, en la tienda Hunguts, $4.99. Te cuento que también estuve en la tienda Hunguts. Y en esa tienda adquirí esta belleza, chicas, que me súper encantó. Miren, estas copas a mí me fascinaron. Y miren, es así como lucen. Y estas copas estaban en $7.99, son cuatro de ellas. Y miren, ahorita las vamos a observar de cerca, pues para que puedan ver la realidad, cómo se miran. Miren, miren qué belleza. Es una belleza esa copita. Y por eso fue que yo me decidí adquirir este candelabro pequeñito en forma de arbolito. Ya que este arbolito es muy similar a las copas. Miren, es como que el juego. Y yo dije, wow, yo me las llevo porque me acordé de los candelabros. Pero súper linda. Me súper encantó el detalle de la copa. Miren. Y así que ya saben, estas las puedes encontrar en la tienda Hunguts, $7.99 por ellas. Son cuatro de ellas. Y me parecieron bastante económicas. Chicas, también andaba por la tienda Dollar General. Y les cuento que en esta tienda, ya van a ver después cuando les comparta ese videíto. Wow. Trajeron bellezas ahí. Y ahí estuve adquiriendo este canister. Miren. Es un arbolito. Este lo quiero utilizar en el área del café. Pero les cuento que el día que yo estuve por esa tienda, solamente había uno. Habían en verdes y en rojos. Se los adelanto. Pero yo quería en este color y no encontré más que este. Y bueno, lo adquirí porque dije, quizás en otro Dollar General que yo acuda o que yo vaya por ahí, quizás me encuentre el otro y ya tengo la parejita. Estas son de la colección Holistyle de Dollar General. Estos solamente estuvieron costando $3, chicas. Súper económico. Aunque sí les cuento que es un poco pequeñito. No es tan pequeñito, pequeñito, pero por ahí va. Y bueno, chicas y chicos, creo que esto fue todo lo que estuve adquiriendo para esta Navidad 2024. Espero que te haya gustado. Y también déjame saber aquí en los comentarios cuál fue tu pieza favorita en este haul de compras. Por supuesto que me gusta saber cuál fue tu pieza favorita. Y bueno, también te invito a mis redes sociales, TikTok, Instagram, por allá los espero. Y bueno, te deseo un excelente y bendecido día. Y sin más nada que decir, recuerda, no se te olvide compartir, regalarme una manita arriba, pero sobre todo suscribirte. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video. Gracias.